¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias a todos los televidentes por estar ahorita conectados con Canal 12 y conectados con Claro y conectados con la Madre Tierra. Aquí nos conectamos entre todos para apoyar al planeta, como bien decías. Estamos contentos nosotros de lanzar nuestro Reciclatón 2022 y agradecidos con todas las personas que cada año se suman. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser pioneros en temas de reciclaje de desechos electrónicos y en temas también de darle ese 360. O sea, que no solo los reciclamos, sino que posteriormente ustedes van a saber que los vamos a reforestar. ¿Y cómo pasa eso, Talía? Pues bien, cuando ustedes se suman al Reciclatón de Claro y ustedes llevan sus desechos electrónicos, que ahí estábamos viendo, cables, celulares, teléfonos, todo lo que se conecte a la electricidad y sus derivados. Porque ustedes pueden decir, un audífono no se conecta a la electricidad, Talía, pero es un derivado de los que sí se conectan. Y posterior, por la cantidad que nosotros recolectamos, vamos a reforestar. Damos ese regreso a la Madre Tierra con vida, ¿verdad? Que es un ciclo muy bonito, que ustedes sientan que ese celular viejo, esa batería vieja, ese chereque viejo que tienen en su casa, después se convierte en un árbol, qué bonito que le podamos dar vida. Y ahí mirábamos ese 360. Entonces, nosotros estamos contentos de que año con año, no solo las personas que están en sus casitas se suman a nuestros reciclatones, sino que ahora también diferentes empresas, y nos sentimos muy orgullosos de decirlo, que más empresas están tomando esa conciencia a favor del medio ambiente. Y dónde pueden llegar, qué pueden llevar, pues ya Selenia les va a contar todos los detalles para que ustedes no se pierdan de este reciclatón 2022. Así es, comentando un poco, entonces, qué día se va a realizar y pues la hora, el lugar donde las personas pueden llevar, digamos, estos desechos tecnológicos. Bueno, les hacemos la invitación formal para que visiten nuestros centros de atención al cliente, ubicados en Galería Santo Domingo, Multicentro Las Américas y Metro Centro. Son las sucursales habilitadas para recaudar desechos electrónicos. Vamos a estar activados del 17 y 18 de agosto en Galería Santo Domingo, 19 y 20 de agosto en Multicentro Las Américas y 22 y 23 de agosto en Metro Centro. Entonces, les esperamos con todos sus desechos electrónicos. Pueden llevar celulares viejitos, cargadores, baterías, auriculares, teclados, todo desecho electrónico que tengan guardaditos en sus gavetas. Eso ya no les va a servir. Entonces, pueden usarlo para reciclarlo y devolverle vida al planeta. Estaremos activados desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden ocupar el chance de mediodía para visitarnos y estaremos también haciendo dinámicas, rifas, dando plantitas y otros premios para que no se pierdan esas sorpresas. ¿Algo importante entonces, digamos, llevar tu equipo que ya no utilizas, que ya no te sirve y a cambio recibes una planta? ¿Así es? Así es. O sea, una plantita, como ya bien decía Selenia, o sea un souvenir. Ustedes eligen, también vamos a tener tómbolas para que también se active esa emoción, ¿verdad? De qué me voy a ganar, qué me voy a ganar. Pero también tenemos esa apertura de que la persona que quiera tener a un arbolito lo pueda hacer libremente porque sabemos que es como tener un hijo. Lo tienen que cuidar un montón para que ese arbolito no se muera. Entonces, una responsabilidad también de adoptar un árbol. Y algo muy importante es que vamos a estar nosotros a finales de este mes, ¿verdad? Del 17 al 23, como ya mencionaba Selenia, en los centros de atención al cliente de Claro, en galerías, en multicentro y en metrocentro. Sin embargo, el próximo mes vamos a estar llegando a diferentes departamentos de nuestro país para que en todas las cabeceras nos activemos y podamos recoger. Para las personas que están en diferentes departamentos y dicen, no, no voy a llegar hasta Managua a llevar mi desecho, vaya recogiéndolo porque pronto, claro, Nicaragua va a llegar hasta su departamento y ahí usted va a poder ser parte de esta dinámica. Entonces, ahorita necesitamos que le comenten a sus familiares, amigos y que ustedes vayan recogiendo esos desechos que a veces nosotros decimos, es un recuerdo que yo tengo ahí, pero desprende tóxico. Le hace daño a nuestro hijo y tenemos ahí un cherecal en la casa que bien podemos nosotros entregarle a Claro. Claro se lo entrega a la empresa recicladora de Nicaragua, a la Cámara de Recicladores de Nicaragua, quienes lo procesan de forma correcta para que no vaya a parar a un vertedero, a un manto acuífero y no deteriore el medio ambiente, sino que la Cámara de Recicladores de Nicaragua lo procesa de forma correcta y a cambio nos entrega las plantitas. Entonces, estamos haciendo un círculo muy responsable para que usted no diga, ay, yo lo voy a tirar a la basura este chunche, si de todas formas ya no sirve. Pues bien, va a parar a vertederos municipales, va a parar y no se desintegra de una forma correcta, mientras que cuando nosotros lo entregamos a la Cámara de Recicladores de Nicaragua, ellos reciclan lo que se pueda reciclar y lo que es tóxico lo procesan de una forma correcta, de manera que nosotros no estemos dañando aún más el medio ambiente. Ahora, ¿ustedes no es la primera vez que están realizando este tipo de evento? ¿Cómo ha sido ese transcurso de los años que han venido realizándolo? ¿Y la expectativa que también tienen para este año que la población se sume a este reciclatón? Así es, nosotros estamos súper orgullosos, como ya les mencionaba, de ser pioneros en esta iniciativa de reforestación, de reciclaje, de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, que inicie con ese reciclaje de desechos, que muchas veces nosotros decimos, ay, ¿para qué tengo esto? Pues desde la basura podemos contribuir al medio ambiente, de qué forma la desechamos y la procesamos. Entonces ya tenemos varios años de estar nosotros realizando esta actividad, siendo pioneros en esta conciencia del flujo del medio ambiente y orgullosos de que muchas empresas, de que muchas personas se estén sumando, tenemos muchas expectativas positivas, porque ya ustedes nos han dado esas pautas, porque sabemos que la gente de Nicaragua se desborda para este tipo de actividades en los centros de atención al cliente, y pues contentos. Ya se les voy a invitar para que nos sigan en redes de aquí. ¿Y dónde las pueden seguir? Pueden seguirnos en redes sociales, en la página de Claro, en Facebook, Twitter, estamos activados en todas las redes, para que nos sigan y se den cuenta de todas las noticias y novedades que traemos desde Claro Nicaragua para toda la población nicaragüense. Bueno, tal vez les he recordado a los televidentes la hora y el día y el lugar donde puede hacer presencia para depositar puestos, si tienen esos desechos tecnológicos que ya no los están utilizando, pues llevarlo a un lugar adecuado. Sí, estamos... Aquí no hay excusa para decir, ¡ay, no puedo ir a reciclar! Vamos a estar en tres centros comerciales, en los centros de atención al cliente de Claro Nicaragua. El 17 y el 18 estaremos en Galería Santo Domingo, el 19 y el 20 en Multicentro de las Américas y el 22 y el 23 en Metro Centro. Todos los horarios de 10 a 3 de la tarde. El sábado estaremos activados en Multicentro de las Américas de 10 a 3 de la tarde. Así que, si no trabajan o si tienen libre, o si tienen un chance a mediodía, pueden ir a visitarnos y dejar sus desechos electrónicos. Y algo importante también que ustedes dicen contribuyen con el medio ambiente con la entrega de una planta, pues para aquellos que quieren la planta y los souvenirs, pues también ustedes decían, pues que hay mucha... Pueden escoger. Entonces, damos qué mensaje ustedes le dan a los televidentes para que se sumen a la contribución del medio ambiente, pues que de una u otra manera, pues todos nos beneficiamos. Bueno, que seamos un poco más conscientes de todo el bien que hacemos al reciclar, al reutilizar y al sembrar árboles. Entonces, nosotros de tal manera, pues estamos promoviendo también, dando plantitas y la gente que la animamos a que elijan sus plantitas, a que lleven sus plantitas y las siembren en sus casas. Así nosotros ayudamos a contribuir a la conservación del medio ambiente. Una plantita como esa. Que todo vamos a tener, así que hay opciones para que puedan elegir lo que más les guste. Bueno, Talía, muchas gracias por esta invitación que le estás haciendo a los amigas televidentes para que sean parte de este reciclatón de desechos tecnológicos de este año. Nosotras así, pues, nos vamos a ver nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.